Váquense. Caballero, muy buenas noches. Ustedes son profesionales, espero que se conduzquen como tal. De aquí para arriba, cuidado con los codos y los cabezazos. Cuando se abracen... Ah, sí. Ustedes son profesionales, espero que se conduzquen como tal. De aquí para arriba, cuidado con los cabezazos y los codos. Cuando se abrazan, no se tiren detrás de la cabeza. Obedezca en todo el mando del áudito en todo el momento y defiéndese en todo el momento. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Choque en guantes de que gane el mejor. Bueno, Joel, esto es una pelea muy interesante. Mira, este muchacho, Frenzy Fortunato, el nieto de Leopoldo del Gallito Fría, es uno de los principales prospectos del gozo dominicano. Él viene de dar una pelea más combativa contra un argentino, un olímpico, ¿recuerda? Bueno, mira, saludar en Pensilvania al buen amigo Antonio Tony Tineo, que está en sintonía con nosotros. Saludos cordiales para nuestro gran amigo Antonio Tony Tineo. Vamos para el asalto número uno. Miren, cuidado, este venezolano pega a 16 victorias, 4 derrotas, 1 empate, 12 knockouts. Ahora, Frenzy es un boceador ya probado a pesar de su juventud. Ha peleado con muy buenos boceadores. Está radicado en Miami. Surgió también este boceador de las manos de nuestro amigo, oído de tiempo, Rafael Lantigua Papín. Estuvo muy cerca de su carrera. El yater, el empagueante del dominicano, rápidamente. Este muchacho le pone picante a la pelea. Este Frenzy Fortunato tiene habilidades, pero también le gusta guerrear. Bueno, aún él era aficionado, en una ocasión participó en la Copa Rudy Zapata, en Monteplata. Un evento que hacía con mucho lujo el periodista primitivo Cadete. Sí, señor. Y toda la dirigencia, ¿no?, de esa provincia. Y entonces, Frenzy representó al distrito allá, en una ocasión. Y el insigne comisionado de Santiago, Paulino Pérez, lo bautizó como gallitín. El gallitín. El gallitín. Entonces, eso era un poquito de lujo cuando el gallitín subía, porque entonces le hacía muchísima bulla y le buceaban de la grada. Bueno, siendo un jovencito, ya ha pasado unos cuantos aguaceros, el gallitín, ¿no? Sí. Sí, porque empezó muy temprano su... Sí, sí. ...con un niño. Ahora, qué buen ya tiene él. Es el nieto del gallito frío. Sí. Qué buen ya tiene este muchacho, relampagueante. Ustedes van a ver, en cualquier momento le pone picante a esto, ¿eh? A él le gusta guerrear. Nativo de Villaduarte, cuna de grandes bocheadores. Y mira, el gallito frío, que en los años 70, no fue campeón nacional. Ni llegó a pelear por títulos, ni estuvo nunca en un ranking del mundo. Sin embargo, era uno de los gozadores más populares y más queridos que había aquí en el país. Le decían el ídolo de Santo Domingo. Sí, señor. El ídolo de la capital. Tenía varios nombres. Además que, aún siendo gozador profesional y ya con cierto renombre, era el hombre que manejaba la tropa del club Maquiteria como entrenador. Bueno, dicen que él fue quien formó ese club, ¿verdad? No, no, no. Habían otros primero. Habían otros. Pero hizo un buen trabajo el gallito frío ahí. Yo tuve la suerte que esa tropa indomable pude hacerle una baja en una ocasión. ¿Tú? Claro que sí. Ah, pero eso es algo interesante. Eso es historia parte. Y él lo sabe. A veces se niega, pero cuando estamos juntos solos, me dice, ¿y cómo fue que tú le ganaste a Barriguita? Digo, tú sabes bien que tú estabas ahí. Pero realmente, todos mis respetos, el gallito frío a una vida entregada, al bozo dominicano, un hombre... Bueno, Madé no lo deja hacer nada malo. Mangué. Mangué, sí. Yo le digo Madé porque Mangué es como de mango. ¿Tú entiendes? El Mangué, eso lo... Chechábreu también tiene una canción que se llamaba El Mangué. Me pego y me pego. Sí, sí, sí. Entonces yo le digo Madé a Mangué, que lo mantiene, mira, totalmente desde aquellos años, metido en cintura el gallito frío. Que de hecho ha sido formador también de muchos otros goceadores en el ámbito profesional. Así es. Vamos para el asalto número dos. Frenzy Fortunato le llaman el jodón contra el venezolano Cristian Ávila. El de los pantalones rojos es el venezolano Ávila, un hombre que pega 12 nocauts en 14 peleas. Pero el dominicano pega y tiene muchas habilidades. Tiene 9 nocauts en 11 combates, en 12 combates el dominicano. Bueno, muchos, muchos prospectos, muchos goceadores. Ya han entrado a la historia tanto en la parte olímpica como en la parte profesional de esa gran barriada de la parte oriental, valga la redundancia, de la ciudad de Santo Domingo, de Villaduarte, pero sobre todo del barrio Maquiteria. Esa ha sido la cuna del buceo distrital. Claro está. Hay un sinnúmero de clubes en diferentes localidades que también han aportado pues grandiosos empujiles que han llegado también a campeones del mundo. Así es. Bueno, señores, vamos a ver la pelea. Mira, este venezolano. ¡Qué buena la combinación ahí del dominicano! Dice que no le duró, pero uno sabe que sí. Que no. Hay gente que cuando dicen que no es que sí. Al que le dan en realme casi siempre es así. Mira, este muchacho ha tenido un buen nivel de oposición. Este Frenzy Fortunato, lo hemos visto pelear en Puerto Rico. Lo hemos visto pelear en una ocasión con un mexicano de muchas condiciones. En Argentina, en Estados Unidos. Yo creo mucho en este muchacho. Claro, él tiene que pasar esta... ¡Ey! Cuidado. Pero ya habíamos dicho que este muchacho pega. ¡Qué gancho, mi hermano! Está en malas condiciones. Está en malas condiciones, Frenzy. Vamos a ver si puede soltear esta situación. Lo cierto es que ya habíamos advertido, Joel. Sí, sí, sí. Que partiendo del récord... Está desesperado. No está en condiciones. Si está muy largo el tiempo, hay problemas aquí. Sí. Tiene que soltear, tiene que caminar exactamente. No puede estar cerca. No, no, no. Bueno. Señores, qué gancho. Sí, un golpe en pleno mentón, en pleno rotro. Sí. Le ocupó todo el rotro, pero muy bien colocado este golpe de este venezolano. Y tú lo habías advertido en el inicio, de que este hombre tenía dinamita en los puntos. Sí, señor. Tenemos mala experiencia con los venezolanos. Pero no quiero hablar de eso. Sí, sí, bueno. Aquí. No me recuerda a Tommy Baloy ni nada de esas cosas. No quiero... Bueno. Yo creo que este hombre se va a recuperar, gracias a Dios. Sí, sí, sí. Claro que sí. Lo está haciendo. Y esperen Candela, ¿eh? Sí, señor. Esperen lo que viene. Claro, siempre y cuando se recupere. Sí, sí, él se va a recuperar y va a hacer su pelea. Tiene la ventaja de que tiene una buena esquina. El buen amigo Chiro está ahí en la esquina de él. Pero qué gancho, qué gancho tomó este muchacho. Bueno, cogió un golpe que no le tocaba. Saludos para Julio César Green. Bueno, nuestro primer doble campeón del mundo. Una estrella del bosque dominicano. Ya lo mencionábamos temprano, que ha sido quizás el único hombre de la República Dominicana, el único gozador que ha peleado título mundial en cuatro divisiones. En cuatro divisiones, ¿eh? 54, 60 y 68. Y aún con mucho problema de vista, tumbó a Bayron Mitchell tres veces, que debió de ser campeón en esa pelea. Pero el señor no quiso que fuera así. Así que... Claro. Así que felicitamos a Green y le deseamos la mejor de la suerte. Y que siempre se le oyen. El gozador del señor. Así que gracias, Green. Quiero esa foto con usted. Bueno, vamos, vamos, mientras trabajamos. Aquí vemos a Frenzy Fortunato. Vamos a ver. Es importante, Joel, ver cómo viene Frenzy en este asalto. Claro, hay que ver el poder de recuperación. Exactamente. El golpe fue tremendo. Él fue muy inteligente, amarrándose. Sí. Y es un gozador. Él vino confiado. Él vino confiado. Sí, bueno, ahora sí. Ya lo decíamos, que esperaron que viniera. Sí, bueno. Ahí está Frenzy. Y parece que lo tocaron de nuevo. Sí, creo que se lograron las piernas. Julio César Green. Gracias, Julio César Green, por compartir con nosotros. Yo no lo voy aquí con ustedes. Claro, claro. Bueno. Me llevo para Nueva York. Ustedes son los hombres. Ayer en Nueva York me hiciste mi entrevista. Sí. Y este fue coronel. En el 97. Sí. En el 97. Y aquí bastante. Así que. Gracias, Julio César Green. El cariño de siempre. Y continuamos con esta pelea que está de lo más interesante. Sí, señor. Bueno. Está dominando el asalto. Me gusta esto. Y con cautela. Con cautela. Oye, se está manejando bien este muchacho. Sí, pero no debe entrar al cuerpo a cuerpo. Ahí no me gusta. No se puede pasar de contento. Frenzy Fortunato. Ya él sabe que el hombre pega. Ahora, tiene también que ir sometiendo la obediencia a este venezolano. No puede permitir que este muchacho no me confiante. Sí, pero él tiene mucha velocidad para hacerlo. Tiene que entrar rápido y salir a la media distancia. No puede irse adentro totalmente. Y el venezolano. Mira, le trajeron un buen bochador, ¿eh? A este muchacho. Bueno, el récord lo dicen todos muchas veces. Exacto. Muchas veces cierto. Sí. Parece que este es cierto. Parece que este es cierto. Y no solo por el golpe que le conectó a Frenzy. Si no, pues ustedes ven como este muchacho se cubre. Ahora, Frenzy tiene muchas cualidades. Bueno, ahí le llegó de nuevo. Y tiene que tener cuenta con ese volado también el dominicano Frenzy Fortunato. Claro. Muy bien del dominicano. No hay duda de que está dominando bien Frenzy este asalto. Está ganando. ¡Ey! Ahora, pero parece, Joel, este hombre como casi mila porque Frenzy le ha dado bien. Le ha dado muy bien, sí. Y ni siquiera lo ha movido. Bueno. Una muy buena prueba para el dominicano esta. Bueno, qué bueno. La verdad es que el dominicano. Excelente la combinación. No, y como se está manejando. A la media distancia. No muy cerca del venezolano. Buena pelea. Ahí es su distancia. Pero tiene que salir. Cuando tenga que salir a larga distancia, tiene que salir. No puede hacer un blanco para este venezolano. ¡Ey! ¡Qué buen gol! Este hombre asimila, Joel. No, 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 no. Ya, de fin, bueno. Bueno. Esto es una pelea picante. Picante, picante. Bueno, señores. Señores, lo que estamos viendo. Este es un boceo de alto nivel. Claro, este es un boceo. De muy alto nivel. Estos son los rounds de títulos, como le dicen. Y ya Francis vio que no tiene con qué parar a ese venezolano a golpes. Tiene que bocearlo. Va a tener que bocear. No puede irse a los palos con él. No puede irse a los palos con este boceador. Y lo más importante es que el público está valorando, está apreciando, está disfrutando, señores, esta gran pelea. Francis se manejó bien. Estuvo peleando en la distancia correcta. Y tiene que tener el cuidado, el cuidado debido. Bueno, este Cristian Ávila no vino a perder, ¿eh? No. No vino a perder. Bueno, ya decíamos. Bueno, saludamos a Jorge Eras. ¿Será mi hermano? Sí, es mi hermano. Es mi hermano. Saludos para Jorge Eras que está en sintonía con nosotros. Disfrutando de esta gran pelea. El manager de Carlos Caballo Bronco Adames, Jason Mariñe, Héctor Luis García y otros grandes bocheadores. De Luis Salazar también. Saludos cordiales para mi buen amigo Jorge Eras. Mi amigo nuestro también. Claro, claro. Salúdame a Jorge. Sí, sí, él te está escuchando. Una persona muy servicial. Cuando no es promotor, está ayudando a los demás. Y eso vale mucho. Me gustó ver ese gesto de Jorge que no pude comentárselo en alguna ocasión. Pero lo vi hasta sirviendo agua en alguna ocasión en una velada. Y eso dice mucho. Un ser humano muy valioso a mí. Y aunque no lo hagan con él, pues los puntos son de él. Yo creo que Jorge es una persona muy especial dentro del museo. Me enorgullece su amistad. Así que disfrute esta cartelera. Señores, interesante la pelea. Tiene que salir de esa distancia, Franklin. A pesar de que está conectando, no confío verlo ahí. Buen uppercut. Ahora, yo no sé cuándo. Oye, este Frenzy Fortunato, que tiene buena pegada, le ha conectado con todo. Es que tampoco ha golpeado mucho abajo. El golpeo abajo es lo que decide muchas cosas. Este hombre tiene toda su fuerza todavía. Otra vez. Ahora, ya lo importante es que está tomando el control de la pelea del dominicano. Pero no puede descuidarse. Ay, mira. Valiente este. Tiene que golpear abajo, obligado. No ha golpeado abajo. Tiene que quitarle fuerza. Y sigue insistiendo. Mire, el uppercut. Por poco se lo pega otra vez el venezolano o el dominicano. El uppercut. Ahora fue Frenzy Fortunato. El hombre que lleva el ataque. Ahí sí. Bueno, te está complaciendo. Ey, ey. Un golpe bajo. No, no, no. Ahí no hay golpe bajo. Yo no creo que haya ningún golpe bajo aquí. Esto es una pelea de mucho cuidado. Bueno, puede ser. Particularmente no pude apreciar. Pero eso también te puede decir la veteranía del venezolano. Claro. Porque está ganando tiempo. Yo vi, podría ser que no, pero yo vi que llegaron algunos golpes primero. Llegaron algunos golpes. Tú me entiendes. Una combinación de golpes. No, no, claro. Los golpes llegaron. Él se quejó primero de los golpes. Mira, él está caminando. Si le da un golpe con esa fortaleza. Claro, claro. Se queda ahí. Además, hay que decir, Joel, que los boceadores usan unos protectores. Muy fuerte, sí. Con la velocidad de esos golpes. Pero ganó tiempo mientras el hacha va y viene. Claro que sí. No, ya estaba en un mal momento el venezolano. Sí, señor. Todo un veterano, ¿eh? Bueno, con el dominio del combate ahora mismo el dominicano. Claro que sí. Tiene que tener cuenta, tiene que tener cuenta el dominicano. No puede confiarse mucho independientemente de cómo esté la situación. Frenzy Fortunato, demostrando mucha calidad aquí. Ahora tiene de frente, ha tenido de frente a un hombre de mucha valía. Claro que sí. Un venezolano muy fuerte. Muy asimilador sobre todo. Porque no es la fortaleza, es lo que asimila. Sí. Le han dado todo tipo de golpes. El hombre sigue hacia adelante, sigue hacia adelante. Ahora, lo más importante es que ya ha impuesto su respeto el dominicano. Y le cortó las alas, en cierto modo, al venezolano que estaba muy confiado después de ese golpe. Un excelente asalto para el dominicano. Recuérdate que son 10 rounds, ¿eh? Bueno, ahí está la esquina de Frenzy Fortunato. Tiene que tener cautela el dominicano. Es importante esto, señores. Porque estamos frente a un hombre que demostró que pega y que asimila. Ahora, qué gran pelea, señores. Estamos disfrutando. Definitivamente un venezolano con mucha calidad. Bueno, nos premiaron, ¿no? Después de... Mira, nos informa el buen amigo Tony Tineo. Que está junto al buen amigo Felipe, el Jay Payano. Que está disfrutando en Estados Unidos de esta transmisión. Saludos. Yo sé que el Jay está muy contento de que nosotros estemos transmitiendo. Gran amigo nuestro, tanto de Joel como mío. Así que saludos cordiales para el buen amigo Felipe, el Jay Payano. ¿Sigue la acción? Claro que sí, claro que sí. ¿Sigue la acción? Bueno, y mira, se ha alborotado. Porque todo el mundo nos están llamando a diferentes partes del mundo. Mucha gente no conoce al galletín. Sí. Bueno. Le aclaro al amigo Harry, bueno, fue que le dio un buen golpe en el primer asalto, ¿verdad? Claro. Que casi pone nocao a... No, no, lo nocció prácticamente. Sí. Solamente con la experiencia de este muchacho. Y se amarró las habilidades. No, sí, sí. Se amarró. Al amigo Harry Polanco que nos pregunta desde Tennessee, Estados Unidos. Eso fue lo que pasó. O sea, recibió un fuerte golpe en la mandíbula. Pero ha tomado el control. Pero definitivamente Joel tiene mucha calidad, este venezolano. Me quito el sombrero. Claro, claro, claro. Mucha vergüenza deportiva. Mira, no todo el mundo puede pelear con un muchacho de esa calidad. Sí, eso es verdad. Te ha dicho una gran verdad. Es que pega y resiste. O sea, te puede dar el golpe fulminante. Pero tú le das y tampoco le va a hacer daño. Sí, sí. Y es lo que ha ocurrido aquí. Y no, y un valor espartano. Porque este hombre siempre adelante. Bueno, ahí está otra vez el dominicano. Bueno, ya vi algo que no había visto. Vi al venezolano que se agarró luego de un golpe. Significa... No, no, pero te digo... Pero miren, miren cómo responde. Sí, sí, esos golpes. ¡Ey! Esos golpes abajo. Intercambio de metrallas. Bueno, mira, otra vez. No, ahí no hubo golpes bajos. Porque estaban frente a nosotros. No, 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 no. Y mucho menos para hacer ese drama, por favor. No, 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 no. Aquí no hay golpes bajos. Vamos a ver qué va a hacer el árbitro. Porque el árbitro tiene que tomar una decisión. El árbitro tiene que tomar una decisión. O le da los cinco minutos de descanso. O le dice que se pare. Porque realmente él lo que está haciendo es... Lo que está haciendo es un espectáculo ahí. El árbitro no toma decisión. Yo no sé si esté equivocado, pero no vi golpe bajo. Es la gran verdad. Hubo un cepillón en el cinturón, pero no hubo... Mira, hay algo. Mira... Él tiró un golpe cruzado, pero nunca llegó ahí. No, no, no. Mira, yo esto... No sé hasta qué punto el árbitro se haya dado cuenta. El venezolano votó el mapí. Claro. Es una manera de ello, tú me entiendes, de ganar tiempo. Porque lo cierto es que Frenzy lo había conectado muy bien. Frenzy le está haciendo algunas señas. Ahí vamos a ver. Bueno, estos sectores interesantes, señores. Vamos a ver. Le están descontando un punto. De partidão. Bueno, se fue con el amague, el árbitro. Bueno, no, no, no. Es lo que yo pienso. Una torpeza. Esto implica que Frenzy ahora tiene que... Corsar buen jack de Frenzy. Prácticamente perdió el round. Frenzy tampoco puede dejarse provocar. No, no, no. No puede irse con el público y la algarabía. Tiene que concentrarse. Mira, mira, ahí vuelve. Tiene que tener cuidado, eh. Tiene que tener mucho cuidado. Se está descuidando el dominicano. Buena la derecha. Oye, pero este hombre de goma es. Bueno, ahora qué clase de pelea, Joel, estamos viendo. Claro que sí. Frenzy tiene que administrarse también. A mí... Sí, esto es 10 rounds, Franklin. Mira, lo peor de todo esto es... Que el mejor round del dominicano no lo va a ganar. Bueno, a menos que no se produzca una caída. Muy difícil. Muy difícil. Le ha dado con un tubo a este hombre. Y el hombre sigue de pie. Ahora está danzando. Ha hecho bien su show el venezolano. Pero tiene, tiene, tiene calidad. Dice que no. Ahí, pero da la impresión a veces que hay algo personal entre ellos dos. Que esperamos que no pase, ¿verdad? Que esto nos... Mira, está incómodo la esquina de Frenzy. Le está reclamando al árbitro el descuento de un punto. Bueno. Qué cosa. Yo creo que ha sido una mala noche para ese árbitro. No han salido las tres peleas que ha subido. Ha tenido problemas. Muchos problemas. Primero un knockout fulminante. Se puso a contarle al gozador. Luego lo vimos en otro acto con... Hubo otra cosa ahí rarísima en otra pelea. Bueno, señores. Ahí está la esquina. Menmin Ramos. Mira, hay que decir que las dos esquinas son bastante buenas. Por un lado está Chiro en la esquina del dominicano. Y por otro lado está Oram, Menmin Ramos. Todo un veterano. El entrenador de Antonio Selmeño, Joel. Claro, de Selmeño. Sí. Y de muchos otros campeones. Este venezolano vino bien preparado. Es la realidad. Vino a pelear. Sí. Independientemente de lo que... del show que haya hecho con lo de los golpes bajos. Claro, es un tremendo gozador. Eso por encima de cualquier cosa. El Jat... Ha habido golpes fuertes, pero mire... No me gusta eso de Frenzy. Pero todavía no ha habido caídas. Tiene que concentrarse en su pelea. No puede comenzar a fallasear. No, no, no. Ya él probó. Él sabe lo que tiene este muchacho. Bueno, yo no quisiera volver a ver eso. No. Yo creo que Frenzy debería enfocarse un poquito más en los planos bajos. Yo estoy de acuerdo contigo. Debía de hacerlo más temprano. Porque no tuviera ese hombre con tanta vitamina todavía. O sea, está entero porque no ha sufrido golpes en la parte media. Fíjate todos los golpes que él le ha dado. Pero así de la cabeza. De la cabeza, sí. Le ha dado con todo en la cabeza. El supercú tiene que andarle de lejos. Tiene que irse a la media distancia. Ahora un poquito menos intensidad y no es para menos. Y hasta yo se lo aplaudo. Porque estos muchachos en estos primeros asaltos. No, no, no. Lo dejaron todo ahí. Tienen que tomar un... Están americando. Pero eso te dice Joel a ti. Qué clase de buceadores son. Bueno, fíjate. Ya, oye. El asunto ha ido más allá. Bueno. Frenzy tiene que tener cuidado. No puede bajar de la mano ese hombre. Recuerden que todavía nos falta la pelea estelar entre Ángel Cruz y Giancarlo Prada. Claro que sí. Una pelea que promete ser... Bueno, es la estelar de la noche. Y realmente promete ser una gran pelea. Fíjate. Gallitín tiene que tener mucho cuidado. Porque Villaduarte es celosa con su gente. Y el Gallito Fría, cuando perdió su invito con Enrique Sánchez, tuvo que amanecer varios días fuera de Villaduarte. De verdad. No lo dejaron entrar. O sea que... Si Gallitín quiere dormir en Villaduarte, que se cuide. Ahí está. Eso es lo que hacía falta. No, pero no creo que... No va a contar. No va a contar. Le están contando. Ah, bueno. Ahora sí. Le están contando. Bueno, porque si no contaba ahí... Bueno, mira, esto es importante. No puede estar discutiendo con el árbitro tampoco. Eso se le puede contar un punto. Alta de calificación. Esto es importante. Bueno, cayó la campana. Eso refresca un poco el panorama. Sí, porque luego de que le contaron un punto... Claro. Ahí se recupera. Bueno, y parece ser Franklin. Bueno, está un poco agotado ya el dominicano. Bueno, y luce algo fresco todavía. Me gustaría ver la esquina del venezolano. El que está fresco es el venezolano. Luce con mucha estamina todavía este hombre. No está tan cansado. Fíjate que a pesar de la caída, se levantó rápido. Claro, porque no fue una caída tampoco con un golpe contundente. Iba hacia atrás. No, parece que lo tomó fuera de balance. Sí. Pero hay que contarlo como caída. Y eso es importante. Claro, si hay contacto físico, hay que contarlo. Exacto. Y eso en el score, pues favorece ampliamente al dominicano. Oh, un 18 es muy bueno. Un 18 es muy bueno. Falta todavía mucho camino por recorrer, señores. Esto está el Rojo Vivo aquí en el Coliseo. Carlos Teo Cruz. Yola Dames y un servidor Franklin Núñez llevándole la incidencia de este gran evento bochístico que ha presentado la empresa Schwan Bossing Promotion, conjuntamente con Fighter Lock. Excelente velada, Franklin, a pesar de la gran cantidad de peleas. Muchas peleas de novatos, muchas peleas de promesas. Peleas de extranjeros, como esta que estamos viendo con este venezolano. Que ya hay que anotarlo, ¿no? Hay que ponerle atención a ese nombre. Sí. Este es Christian Ávila. Hay que ponerlo entre la visita peligrosa que han venido aquí en el deporte. Es un hombre que le da un susto a cualquiera. Bueno, y se lo ha dado a Frenzy. Llegó muy bien otra vez el dominicano. Estamos en el asalto 6. Número 7. Este es número 7. Sí, o sea que después de este quedan 3. 3. No me gusta. No me gusta, muy larga la distancia. Y ahí está el arepero de Venezuela. Este hombre, bueno, ahí está. Ese volado, ha insistido mucho. Ese volado y las piernas del dominicano como que se recreo bajaron ahí, ¿no? Un poco. El jab potente llegó de parte del venezolano. Si coge ese mismo golpe a esta altura, no es lo mismo. Mira, ahí lo conectó muy bien en los planos bajos. Pero también lo hizo fallar el venezolano. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno. Dos caídas. Lo agarraron comiendo arepa. Y está sentido, ¿eh? Sí, está sentido. Pero no debe de arriesgarse. Pero es tan valiente. No debe de arriesgarse. Sí, sí. Tiene que tener mucho cuidado, con cautela. ¡Ey! Un león herido. ¡Uy! Mirálo ahí. Respondió también el venezolano. Sí, un león herido es muy peligroso. Sí, señor. Tiene que tratar de esta fiera domarla a media distancia. No darle la pelea adentro. Sí, ya. Bueno. El dominicano. ¡Ey! ¡Qué gran pelea, señores! Bueno, esto es histórico, señores. Lo que estamos viendo aquí. Sí, ya. Cuidado. Bueno. Ya, ya. Bien detenido. Sí, sí. Bien detenido. Bien detenido. Bien detenido. Excelente. Bueno. Bueno, una gran demostración. Mira, me gusta. Vamos a ver yo a ver si podemos traer a Frenzy Fortunato. Yo creo que sería interesante. Vamos a ver si vamos a hacer las gestiones para traer a Frenzy Fortunato. ¿Qué te parece, Joel? Ustedes, ¿ustedes vieron lo que pasó en el ring? Esos muchachos parecían enemigos mortales. Bueno, se dieron hasta con el cubo. Pero fíjate cómo Frenzy fue a su esquina, se abrazaron. Claro, claro. Eso es nobleza y eso lo enseña el boceo. Exactamente. El deporte a nivel general, ¿eh? Mira, el gallito frío está contento. Supongo que pasó algunos momentos. Bueno, difíciles, claro. Sí, sí. Tú sabes que lo mismo está pasando con la gran atleta dominicana, Marileide. Marileide y Paulino. Paulino. Cuando ella gana una carrera. Sí, sí, sí. Ella va y saluda a cada uno de sus rivales. ¿Cuánto? Cada uno de las corredoras. Entonces, eso es muy importante. Cuánta vergüenza deportiva. Eso nos lo hacen todas, claro. Sí. Ni se hacen todos los deportes. Pero yo creo que el boceo da ese gran ejemplo. Siempre ocurre eso. Siempre ocurre eso. Vamos a pasar al ritmo en la decisión. A los dos minutos y 34 segundos del séptimo asalto, el árbitro Tommy Santana Sedeño detiene el combate. Vencedor por nocao técnico, Frenzy Cambimbito Fortunato.